En realidad ayer estuve participando en la Biblioteca Córdoba a las 11 de la mañana, se hizo el lanzamiento de este festival tan importante que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de junio en toda la provincia de Córdoba y que nosotros tenemos la suerte de poder ser sede de este festival y que justamente se llama Pensar con Humor. En realidad fue un lanzamiento muy lindo, muy distendido, muy descontracturado obviamente lleno de humor, donde participaron las altas autoridades provinciales en cuanto a cultura como la directora de la Agencia Córdoba Cultura la licenciada Nora Vedano y entre ellos también el coordinador general del festival Pensar con Humor que es Raúl Sanzica, que a su vez es el director del Teatro Real de la Ciudad de Córdoba. Y también participamos directores de cultura de la sede donde se va a realizar este festival y también acompañados de otros funcionarios relacionados al ámbito cultural de la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que Vicuña Maquena haya sido elegida como una de las sedes de este festival. En total hay más de 200 artistas que participan en distintos espacios en teatros, espacios no convencionales, en calles, en pasajes. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que el 8 de junio, el viernes 8 vamos a tener la presencia dentro del marco de Pensar con Humor de Chichiro Viale, con su espectáculo Stand Up de Barrio. Y esto va a ser en la sala de espectáculo sellal a partir de las 21.45 horas. Carlos, bueno, está prácticamente todos los departamentos y todas las provincias en este festival. Sí, toda la provincia de Córdoba, ellos pretenden soltar una carcajada en estos días en toda la provincia de Córdoba. Bueno, y han elegido puntos estratégicos de toda la provincia para que el festival se pueda expandir y dentro de lo que es la provincia, digamos, capital e interior, ser lo más federal posible. Por eso nosotros estamos muy contentos que hayamos sido uno de los elegidos. Si bien nosotros ya veníamos trabajando para lograr esta sede, porque esta propuesta comienza más o menos por allá en el mes de abril, donde presentamos absolutamente todo lo que teníamos que presentar. Y bueno, por suerte se dio y pudimos participar también del lanzamiento que se dio ayer en Córdoba. Bien, en este lanzamiento ya estamos promocionando de que Chichiro Viale es uno de los humoristas que va a estar aquí en el festival y cómo viene la venta de entradas. La venta de entradas viene bien, comenzamos ayer y tengo una buena noticia también como para dar que esto se generó después del lanzamiento. Como también está participando el Consejo Federal de Inversiones, las entradas están prácticamente todas subsidiadas, así que vamos a hacer una promoción para todas aquellas personas que quieran entradas anticipadas, vamos a hacer un dos por uno a partir de mañana hasta el día de la función. Así que en vez de 200 pesos prácticamente va a tener un costo de 100 pesos la entrada, porque en realidad lo que se pretende es que participe la mayor cantidad de gente. Y nosotros como funcionarios municipales de cada uno de nuestro pueblo que queremos defender la sede, también queremos que la gente vaya al espectáculo porque cuanto más público haya, podemos llegar a mantener la sede para próximos espectáculos y para mantener la sede para el año que viene. Así que el que quiera venir, que quiera ir a Chichiloviale en el marco del decimosegundo festival Pensar con Humor, las entradas ya están a la venta aquí en la Dirección Municipal de Cultura y tienen un dos por uno a 200 pesos a partir de mañana hasta el día de la función. Vos tuviste ayer, vos querés que aparte de que venga nuevamente el festival Pensar con Humor, ¿se puede abrir nuevamente como era antes el tema cultural en el interior de la provincia? Nosotros en realidad, Nora Vedano que es la nueva Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura ha asumido hace muy poco tiempo, hace más o menos 3 meses. Nosotros ya hemos participado de reuniones con ella, yo ayer tuve una parte con la Presidenta y en realidad la intención es sí, trabajar codo a codo con la agencia porque siempre tiene mucha apertura hacia el interior y además hay como una sucursal, digamos una filial de la Agencia Córdoba Cultura en Río Cuarto también, que a nosotros también nos queda muy bien y que tenemos muy buena relación con la gente de la agencia. Así que, o sea, lo bueno es que cuando la agencia nos da el ok para ciertos eventos, nosotros podamos también brindarle lo mejor de nosotros en cuanto a la organización, que eso depende exclusivamente de nosotros como funcionarios, y también de la participación, que eso también depende un poco de cada uno de los ciudadanos de Vicuña Maquena, por eso los invito a que participemos todos juntos. Gracias.